La cadena Sears se podría declarar en la bancarrota Nueva York. F. El consorcio comercial Sears podría declararse en bancarrota en breve después de 125 años de negocio, según fuentes consultadas por medios especializados estadounidenses, que indican que está estableciendo la ayuda financiera necesaria para ejecutar la operación. F. La CNBS apunta que Sears pirigó a un banco un tipo de préstamo específico que se solicita para obtener suficiente liquidez para seguir operando mientras se presenta la quiebra, lo cual indica que es posible que la cadena de superficies comerciales haya tomado esta decisión final después de años de pérdidas. F. La empresa tiene pendiente una deuda de 134 millones de dólares que debería pagar el próximo lunes, y que ya ha dicho que probablemente no podrá afrontar. F. Por su parte, el Wall Street Journal informó que Sears contrató a la consultora M-3 Partners para prepararse para declarar la bancarrota, algo que puede suceder esta semana. F. Sin embargo, aún es posible que la cadena de tiendas evite declarar la quiebra, ya que su consejero delegado, Eddie Lampert, ha mantenido la compañía a flote con varios maniobras financieras e incluso volcando parte de sus propios fondos en la firma, por lo que es factible que repita esta operación. F. Su fondo de cobertura, S. The Investments, también podría sufrir una reestructuración, con la que se ha ofrecido a comprar algunos de los activos que Sears que aún posee, aunque se desconoce si los prestamistas de la compañía accederán a ello. F. Lampert posee un 31% de las acciones en circulación, según Factset, mientras que S. The Investments es propietaria de otro 19%. El empresario compró además una importante cadena de supermercados, Kmart. F. Lampert. En 2004, tras lo que la fusionó con Sears un año más tarde, y aunque ambas empresas se encontraban en una difícil situación financiera opinaba que podía reavivarlas aprovechándose de sus lucrativos bienes inmuebles. F. Lampert.